Bueno, estamos sobre el río Chiripuno, estamos próximos al límite que es el parque nacional del Yasuní, y estamos aquí viajando en una embarcación, bonito, bonito, ahí, por ahí, pero y este va a ser una travesía realmente inolvidable. Los monos varizos, ellos más o menos andan en el grupo de 20 a 30, y ellos comen frutas e insectos. Muy bien, estamos aquí con algunas personas de la comunidad wawarani, y en alguna ocasión cuando veía los reportajes y los documentales del Yasuní. Siempre pensé en que algún día de mi vida tenía que venir a ver esto, este hermoso lugar, y conocer un poco más de cerca lo que es nuestra selva ecuatoriana, y tratar de poder interpretar el dialecto wawarani. Aquí en este momento justamente están hablando en el dialecto wawarani. Había preguntado que tan difícil es, pues me dicen que sí que es difícil, pero que existen libros sobre este dialecto. Bueno, esto es realmente un privilegio, y eso que va a ser una oportunidad que posiblemente no se vuelva a repetir. Estamos viajando con aproximadamente unas 30 personas en esta embarcación, y el número total del grupo son aproximadamente unas 40 personas, que hemos venido viajando a través de... desde Quito. Hemos conocido ya lo que es el museo de Pompeya, y también... hoy tenemos la oportunidad de estar en este lugar climático, misterioso. Ayer también estábamos en el sitio de Limoncocha, y tuvimos la oportunidad de estar en la laguna viendo... bueno, pudimos localizar un par de caimanes, y en la tarde, a las 6, entre 6 y 7 de la noche, teníamos una vista espectacular de la luna llena. y los sonidos de las diferentes especies de la fauna. En قال estar en las 6 veces, pero no se nos Suite tiene más�ige y la necesidad de estar en la parte de la disputa de las 2. Adelante, debutamos de las 2 veces estrada. Ya he llegado a la fotografía, así que quedamos con las 2 veces alrim traes. Así que tampoco sé lo que quiera. No, 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 no.